Este año se llevará a cabo el Concurso Nacional de Oratoria 2022 Belisario Domínguez Palencia, donde como parte de una primera etapa, el Instituto Electoral del Estado de Querétaro realizará las eliminatorias locales para que los jóvenes de entre los 18 y 29 años de edad cumplidos puedan tratar y exponer temas de redes sociales, de perspectiva de género, de participación ciudadana, reflexiones de combate a la resistencia de participación, promoción de actividades sociales y sobre el acercamiento de los jóvenes a los temas de interés público, los cuales tienen hasta el 11 de noviembre para inscribirse a través de la página oficial del Instituto Electoral de Querétaro. Así lo refirió Carla Isabel Olvera Moreno, consejera electoral del IEQ. Me parece que es más allá del tema del ejercicio del voto, es importante que los jóvenes puedan participar en estas actividades y nosotros también podamos escuchar su voz y su sentir a través de este tipo de concursos. El concurso nacional será el 5 y 6 de diciembre de este año, por lo que él o la ganadora será quien represente al Estado. La premiación para la etapa estatal será de 10 mil pesos para el primer lugar, 7 mil al segundo y 5 mil al tercero. En tanto, en la etapa nacional, el primer lugar se llevará 30 mil pesos en efectivo, el segundo 15 mil y el tercer lugar 10 mil, así como la entrega de constancias a todas y todos los participantes. Para Noticias RTQ, Carlos Espino y David Feregrino.